Vivo en Madrid desde hace muchos años. Mi barrio es lleno de vida y está bien comunicado. Mis padres siguen viviendo en el pueblo. Cada día hablamos por teléfono. A veces les escribo cartas. Me muevo en taxi por toda la ciudad. Yo prefiero el bus que es más rápido. El avión me da mucho miedo. Date prisa, porque tenemos que facturar el equipaje. Lleva en la mano la tarjeta de embarque. Los billetes de ida y vuelta tienen un descuento. Quiero alojarme en un hotel céntrico. En temporada alta los precios de las habitaciones son más caras. La reserva no se puede cancelar. Me fascina la música clásica. Además me gusta leer poesía. Antes de hacer ejercicio hay que calentar bien los músculos. Los últimos días estoy siempre de mal humor. Saca la basura y tírala al contenedor de reciclaje. La comida picante no me sienta bien. Parece fácil, pero no lo es. He suspendido la asignatura. Tengo asignatura pendientes. Mi jefe me ha dicho que me va a dar tres meses de vacaciones. Hace tiempo que no voy al cine. Me gusta hacer bricolaje en casa. No aguanto más este culebrón. No aguanto más este culebrón.